Les propongo un alto en el camino entre estas dos notas que tenemos hoy de noche para sumergirnos por un momento en el mundo del cannabis y la regulación que se dio sobre este mercado a partir del año 2013 en Uruguay. A 10 años de esta ley, ¿cuánto hemos avanzado sobre todo en la parte medicinal? Hay una expo cannabis en Ciernes en donde se discuten estos temas. Con Mercedes Ponce de León hablé justamente sobre algunos temas puntuales vinculados a las reglamentaciones posteriores que vinieron a la regulación del cannabis en nuestro país, las trabas que hay sobre todo para el acceso de cannabis a los pacientes que lo quieren utilizar para tratar sus dolencias y después en una segunda parte vamos a escuchar el caso de una empresa uruguaya que exporta flores a Alemania. En Alemania es la autoridad sanitaria la que receta a los pacientes con las flores que salen desde nuestro país. Pero bueno, hay una traba ahí de la cual nos va a hablar Javier Varela más adelante. Primera parte con Mercedes Ponce de León y el estado de situación del cannabis medicinal en nuestro país. En esos primeros años fue todo como bastante lento, se estaban generando, digamos, los marcos para poder establecer lo que podría llamarse hoy mercado de comercio exterior. Ya para el 2018 comenzaron las licencias de cannabis medicinal, o sea, hubo un tiempo donde era muy complicado conseguir una licencia. Finalmente las empresas empezaron a conseguir licencias, pero una vez que consiguieron las licencias, después de un llamado importante a convocar inversiones a nuestro país a llegar a operarse a Uruguay, se sacó bandera de ser el primer país regulado e invitó a empresas a instalarse a Uruguay para comenzar, digamos, lo que vendría a ser el mercado de cannabis medicinal. Sin embargo, con el tiempo las burocracias, las habilitaciones, los registros de los productos y muchas cosas que tienen que ver con el formato de un mercado nacional e internacional de cannabis medicinal, sufrieron algunas complicaciones que hicieron que muchas de las inversiones no fueran hoy casos de éxito. Y otras por ahí sí, con sus complicaciones, con sus complejidades. Pero bueno, lo más importante de todo es la accesibilidad a los pacientes uruguayos a el cannabis medicinal, que eso hasta el día de hoy es un problema. No tenemos la accesibilidad que deberíamos tener y que por ley los uruguayos tienen derecho. Algo muy también complejo es que, por ejemplo, estas flores estas flores de cannabis medicinal, que son consideradas cannabis medicinal y que podrían utilizarse en distintos tratamientos, más allá del extracto que puede también, después de una industrialización, esta flor tener un extracto y también es posible conseguir esos extractos, remitiéndome a las flores, las flores se fuman, se consumen, se vaporizan, a eso iba. En Uruguay los pacientes están obligados a fumar. ¿Por qué? Siendo que fumar es dañino y perjudicial para la salud, porque los vaporizadores, que son herramientas de reducción de daños al consumo, están prohibidos de importar, están prohibidos por el marco de la ley de cigarrillos electrónicos y la ley de tabaco. Entonces hay aún un montón de complejidades, hay falta de investigación, falta de conocimiento, falta de apertura a estas temáticas, en las cuales, por ejemplo, en muchos de estos países donde exportamos las flores, las mismas mutualistas, los mismos sistemas médicos, entregan los vaporizadores y las flores a los pacientes para que puedan vaporizar. Hay varios nudos, yo creo que tiene que ver, bueno, hay cosas que se han ido flexibilizando, por ejemplo, para ser competitivas estos proyectos, el IRCA ya anunció que redujo los precios de las licencias, convengamos que en otros países estas empresas no pagan licencias y cosas extra a los costos que existen, y acá sí, entonces, bueno, el IRCA bajó los costos para poderlo hacer más competitivo. Sin embargo, más allá de eso, tenemos, obviamente, un Ministerio de Salud Pública que dentro de lo que es el equipo técnico ha sido muy resistente y ha sido muy burocrático. Y a ver, cuando no hay reglas claras y cuando las empresas no tienen las reglas claras de cómo operar, se entra como en una calecita que es muy complejo después de sostener, a través de inversiones y a través del tiempo, a las empresas funcionando, ¿no? Y por otro lado, tenemos a pacientes que están reclamando y eso lo que hace es habilitar y dejar a los pacientes librados a un mercado negro, que tampoco está bueno en el sentido que tienen las herramientas para poderlo regularizar y, sin embargo, no se está haciendo del todo. Ahí teníamos a Mercedes Ponce de León hablando sobre el estado de situación de las flores de cannabis para uso medicinal, el estado de situación también de los vaporizadores que se utilizan para los pacientes, entonces, los oncológicos que no pueden fumar y entonces necesitan justamente inhalar a través de vaporizadores el cannabis. Ahora vamos a pasarnos al lado empresarial. La empresa Fodmer desde 2016 viene trabajando en un proceso meticuloso para poder exportar desde Uruguay a otros países flores de cannabis para uso medicinal. Hicieron un trabajo que fue al pie de la letra con las diferentes disposiciones que establecía la regulación del mercado de cannabis y lograron entrar en el mercado alemán. Vamos a escuchar a Javier Varela, que es el director de operaciones de esta empresa, hablando justamente del momento en el cual, bueno, finalmente lograron sacar los permisos de exportación, de importación y cómo es que se dio el proceso para llegar hasta Alemania y después también agrega algunas puntualizaciones que a su juicio entiende tendrían que tomarse en cuenta para mejorar la situación del mercado exportador de cannabis medicinal. Lo vamos a ver. Con todo ese paquete de documentos podemos generar la exportación hacia la empresa de destino. Nosotros en el caso de Europa, de Alemania específicamente, contamos con certificación de buenas prácticas de manufactura europeas, o sea, vinieron inspectores de salud de Alemania a inspeccionarnos a nosotros, a nuestra planta farmacéutica. Somos los únicos en Uruguay, ni que hablar en la industria del cannabis, en tener esa certificación. Te diría que en toda Latinoamérica hasta el día de hoy, capaz que ahora en estas últimas semanas puede haber alguna en Colombia que haya avanzado en ese sentido, pero hasta hace poquito éramos los únicos con certificación EUGMP en cuanto a nuestro producto. Por lo que el producto entra, ellos lo que hacen es un empaque final. O sea, nosotros hacemos empaque a granel y ellos se realizan el empaque final en bolsitas de 10 gramos, 50 gramos, 100 gramos, dependiendo a la farmacia o hacia dónde va a ir. Y ese es el camino final. O sea, el producto termina yendo a la farmacia y el paciente con la receta va a la farmacia de Alemania y retira el producto. Por lo que vos me contás, no han tenido ningún tipo de traba regulatoria a la hora de exportar. Pero aquí te pongo un tema, sí, que es cuando hablábamos de registro de producto final en Uruguay. O sea, nosotros estamos obligados hoy a vender como materia prima, porque no se nos permite registrar como producto final en Uruguay, y esto que hablábamos de especialidad vegetal. Eso hace que perdamos una cierta porción del negocio, del mercado, en el sentido de que si pudiéramos vender producto final, podríamos evitar partes de la cadena que le tenemos que dar a otros jugadores en Europa. Porque sí o sí, ellos son los que terminan realizando el registro de producto final. ¿Como el pasado, por ejemplo, final o no? No, a lo que voy es hasta el día de hoy. Nosotros seguimos vendiendo como materia prima. Eso hace que siempre tiene que haber un jugador en el medio, en Europa, que termina siendo el que realiza el producto final. Claro, el producto final, cuando hablamos del producto final, en el caso de las flores de ustedes... Es el reempaque final. Eso mismo, claro. O sea, termina siendo una actividad que justifica el hecho de que ellos registran el producto final, pero que tiene que ver con el hecho de que no pudimos registrar el producto final en Uruguay. Ahora, y hago el caso separado, porque hace solo dos semanas, obtuvimos tres registros abreviados para exportación del producto final. Y esto tiene que ver con el hecho de lo que está pasando en Brasil. En Brasil están habiendo mucho movimiento de flores de alto contenido de THC para uso medicinal, de médicos que están prescribiendo a determinados pacientes y es por la ley de uso compasivo de Brasil. Entonces, un paciente, con su receta, puede solicitar a Anvisa la importación de productos directamente desde Fodmer en este caso. Entonces, logramos con el Ministerio de Salud Pública avanzar en ese sentido y obtuvimos tres registros de producto para exportación. Es exclusivamente para exportación. Pero a nosotros nos abre muchísimo las posibilidades de venta como producto final. Incluso podemos vender en bolsitas de 10 gramos de producto final, o sea, directo a la casa del paciente. Acá hay una gran discusión que nosotros hemos dado con autoridades incluso en el sentido de que, bueno, justamente, o sea, un médico puede prescribir y la persona al final termina yendo a las farmacias a comprar el cannabis que es para uso adulto, que no tiene, digamos, el cannabis es cannabis, siempre es cannabis y no hay una diferencia en eso, pero son las prácticas de cómo se produce ese producto lo que hace que sea un producto seguro para un paciente. Entonces, va a una farmacia o incluso asociándose a un club de cannabis o cultivando en su casa. De esa manera no puede asegurarse lo que tiene que ver con la, siendo redundante, la seguridad de ese producto para ese paciente. Entonces, hemos intentado registrar en Uruguay como producto final. No hemos tenido avance interno a nivel del Ministerio de Salud Pública. Actualmente estamos trabajando en eso, también trabajando con médicos y pacientes que se nos acercan, buscando producto también y que, bueno, necesitamos también generar una especie de comunión entre todos los distintos interesados para presentar la problemática y poder avanzar a nivel regulatorio y de registro para que exista una disponibilidad de esos productos. Porque esto, en el caso de que se habilitara, sería el médico que prescribe la flor para vapear y eso tendría que estar disponible en la farmacia de la mutualista o en farmacias o en lugares... Sí, o en algún sistema que se define, exacto. Cosa que no sucede por una traba regulatoria o por un vacío que existe. Yo te diría que, a ver, creo que a nivel de... en Uruguay ha habido, a partir de lo que fue la lucha contra el tabaco, todo un tema en el hecho de hablar de una flor medicinal. Y eso tiene que ver con generar cultura y generar conocimiento sobre las propiedades que le puede dar y cómo el producto, como flor, puede ser bien utilizado. Porque además, cuando uno habla de un derivado, generalmente está hablando de un aceite de cannabis, el aceite de cannabis tiene una demora en su acción de unos 20-30 minutos hasta que la persona percibe los efectos. El uso mediante vaporización es inmediato. Y justamente cuando una persona tiene dolor crónico o está teniendo náuseas por lo que son quimioterapias, etcétera, lo que precisa es un efecto inmediato. Y por eso es que se le recomienda la vaporización también. O sea, no solamente tiene que ver con el hecho de una preferencia del usuario o no, tiene que ver con una acción específicamente farmacológica del producto. Ahí teníamos la palabra de alguien que trabaja en el mercado del cannabis medicinal desde hace un tiempo, conoce muy bien el territorio, hablaba justamente de cómo trabajan con Alemania y las puntualizaciones que hace sobre por dónde tenía que ir nuestro país para apuntalar esta industria que en su momento se dijo que iba a ser multimillonaria y que Uruguay lentamente va quedando rezagado por no poner algunas disposiciones que podrían aceitar a nivel interno, pero también en materia comercial, este hacia afuera y poner Uruguay en la punta. Bueno.